Hay tres formas para calcular la magnitud del momento de torsión. En este ejemplo tenemos entonces un perno con una llave y vamos a suponer que yo tenga aquí aplicada esta fuerza en este punto que grafica. Esta es la fuerza aplicada. Entonces aplicamos esta fuerza y quiero valorar el momento de torsión con respecto a O. De aquí desde el punto O mide el vector de posición y se lo traza, como lo ven que estoy haciéndolo hasta acá. Este es el vector R. Entonces para valorar, vamos a ver el primer caso. Para valorar este momento de torsión, su magnitud, el módulo con respecto a este punto de pivoteo, es básicamente hacer la operación en el producto cruz de lo que dice la definición. Yo multiplico estos dos vectores en producto vectorial. R con F. Entonces para este primer método, lo que se hace es gráficamente disponer. Yo dispongo, a ver, los dos vectores en cola. Entonces tengo aquí el vector R y tengo el vector F. Ahí tengo los dos vectores y aquí tengo el punto de unión. ¿De acuerdo? Entonces, claro, es como si yo cojo F y lo traslado acá, o como si cojo R y lo traslado acá, como quiera. Pero lo pone con las mismas colas. Entonces, en operación, usted dice, la magnitud o el módulo de este momento de torsión, que es lo que vamos a definir ahorita, es justamente la magnitud de R, el módulo de R, el módulo de F y el seno, el seno de este ángulo. Y este ángulo, entonces, es el ángulo comprendido, el menor de ellos, este. Este es el ángulo. Si me hacen el favor con los micrófonos. Y este es el ángulo. Tengo que disponer en la gráfica y a veces es fácil visualizarlo. Es fácil visualizarlo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que este ángulo vale 30 grados. Entonces, el ángulo que estoy viendo acá va a ser esos 30 grados que corresponderían aquí, ¿cierto? de 180. Entonces, ustedes tendrían aquí 180 menos 30. Entonces, ¿cuánto valdría teta? Teta valdría 150 grados. ¿Ok? Entonces, ponen módulo de R, módulo de F y el seno de 150 grados. Ese es el primer método. Y, bueno, la dirección ya estaba por la regla de mano derecha, ¿no? La dirección, dado que esto va a intentar girar en el sentido contrario a amanecer el reloj, ya saben que la dirección del tau es un puntito perpendicular al plano y listo. Entonces, ya tienen dirección y magnitud. Veamos ahora la segunda forma. Segunda forma. Entonces, yo tengo aquí el vector aplicado F. Y una forma práctica es encontrar las componentes. Estas que se verían aquí como componentes rectangulares. Pero yo la voy a llamar a esta, la componente tangencial. Y a esta que está aquí, la voy a llamar componente rabial. En vez de X y Y. Porque es que esto va a dar vuelta. Entonces, cuando esté acá, voy a seguir teniendo aquí, en este lado, la componente tangencial y la componente real. Si la llave está acá, entonces va a tener la componente tangencial y la componente radial. ¿Sí? Entonces, esto está cambiando. ¿De acuerdo? Entonces, prefiero llamarla componente tangencial y componente radial. Porque eso corresponde a las coordenadas de un movimiento circular que va a hacer en ese punto. ¿Ok? Entonces, allí, ustedes suponiendo que conocen este ángulo, ¿no? Dije teta, 30 grados. 30 grados. Entonces, básicamente, usted va a tener que la componente tangencial va a valer esa magnitud de F por el seno de 30. Y la otra, que no me interesa, va a valer por el coseno de 30. Digo, ¿por qué no me interesa? Porque no contribuye esta fuerza radial, no provoca torque. No, no provoca torca. Un momento de torsión es cero. Entonces, solamente va a provocar un momento de torsión esta componente, y es la tangencial, y es la que toma en cuenta. Entonces, esa, por el método número 2, es encontrar esas componentes tangencial y radial, y entonces, nuevamente, la magnitud del momento de torsión debido a esta fuerza, por este método de las componentes, por respecto a O, es este brazo de palanca, que es toda la distancia que media desde el punto O hasta acá, R, por la componente de la fuerza tangencial, que es F, y el seno de 30. Claro, comparado con el método anterior, el 1, que acabamos de hacer, entonces usted llega a la conclusión, que me da la misma respuesta. Entonces usted concluye, claro, el seno de 30 es equivalente al seno de 150. Ese es el método 2. Y el tercero, el tercero, es el método de brazo de palanca. El tercer método. En algunos casos, el más práctico. Entonces yo tengo la fuerza aplicada. Tengo la fuerza aplicada aquí, F. Ya no aplico la definición R cruz F, que era el método 1, ni la descomposición en fuerzas tangenciales, no, ninguno era el otro. Sino que ahora yo cojo una línea que contenga, una línea que contenga a la fuerza aplicada. Entonces tengo la línea que contiene a la fuerza aplicada. Entonces a lo largo esta línea está. Y luego, busco del punto pivote una línea que sea perpendicular, ¿de acuerdo? Perpendicular a esta línea que está acá. Entonces yo tengo esa línea que es perpendicular, aquí debe haber 90 grados, siempre entre ese punto que lo trazo del punto pivote a la línea de acción que contiene la fuerza, y construyo un triángulo. Estos que vendrían a ser los lados que forman el ángulo recto, y esto que vendría a ser la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Forma un triángulo rectángulo, siempre. Forma un triángulo rectángulo por ese método 13. Como usted conoce este ángulo, puse en el ejemplo que el ángulo entre la llave y la fuerza aplicada era 30 grados. Entonces, usted ahora va a determinar la dirección que forma esta componente, la fuerza aplicada, esta que queda perpendicular a esto que vendría a ser el brazo de palanca, esto vendría a ser el brazo de palanca, esta distancia, desde el punto O a la línea de acción. Entonces, usted el momento de torsión por este método con respecto a O va a ser igual al producto de este brazo de palanca que encuentre, esa distancia, por simplemente la fuerza, por este valor, la magnitud de la fuerza que le dan, simplemente. Entonces, el brazo de palanca, aquí, aquí va a ser igual. Entonces, si usted se mira en la figura, como tiene esta distancia, ¿cuánto es esta distancia? Esta distancia es R, ¿no? Entonces, usted va a tener R por el seno de 30. Entonces, va a tener R por el seno de 30. ¿Y por qué R por el seno de 30? preguntarán ustedes. Bueno, porque ustedes cuando dicen, en un triángulo rectángulo y encuentro el seno de un ángulo que en este caso es 30 grados, la regla dice, yo divido el lado opuesto, el cateto opuesto que es el brazo de palanca para la hipotenusa y la hipotenusa es R. Entonces, si despeja aquí el brazo de palanca es R por el seno de 30. Entonces, ahí tiene usted. Y se da cuenta que el orden de los factores no altera el resultado porque usted por el método 2 tenía un resultado que decía que tau era igual ¿a qué? Era igual a R por la fuerza tangencial que la que daba F seno de 30. Esa era la fuerza tangencial. Y la fuerza tangencial era la que provocaba el torque. ¿Y qué tenía por el método 1? Por el método 1 dijo, bueno, el método de torsión su magnitud era igual a R, la magnitud de F, y el ángulo que formaban estos dos vectores con la cola puesto en común. Y ese ángulo era 150. Por cualquiera de las tres vías le da lo mismo. ¿Ok? el método de F, el método de F, Gracias por ver el video.